Los internautas elogian el contenido de Hop on the Street Vol. 1 de J-Hope. El idol de BTS anunció recientemente su álbum especial Hop on the Street Vol. 1, cuyo lanzamiento está previsto para el viernes 29 de marzo. El álbum presenta un diseño impresionante que coincide con el tema general de baile callejero y acompañará al próximo documental, serie del mismo nombre, Hop on the Street. El álbum tiene tres versiones en total, Hop on the Street Vol. 1, versión 1, prelude. Hop on the Street Vol. 1, versión 2, interlude. Y Hop on the Street Vol. 1, Weverse Albums. Las dos primeras versiones vienen cada una con una revista fotográfica, un póster, una tarjeta fotográfica, una etiqueta colgante, una calcomanía, la letra y un CD. Mientras tanto, la versión del álbum de Weverse viene con un photosign, una postal, una calcomanía, la letra, una banda de libro, una tarjeta QR y una guía del usuario. Mientras los internautas quedaron impresionados con los contenidos creativos y geniales, el concepto recibió elogios. ¿Cómo pudieron elegir tan bien el diseño? Es tan agradable. Big Hit Music realmente debe haber despertado. Vaya, los álbumes de BTS solo deberían ser así de ahora en adelante, mencionaron los fans.